La corona de medianoche, capítulo 8 Selina tenía planeado pasar el resto del día siguiendo a Archer, pero cuando se alejaban del salón de té, Shaol le informó de que el rey había ordenado que acudiera en calidad de guardia a la cena oficial de aquella noche. Aunque habría podido alegar mil excusas para librarse, cualquier conducta extraña por su parte podía despertar sospechas. Si estaba dispuesta a obedecer a Elena, debía asegurarse de que el rey, de que todo el imperio, la considerase una súbdita fiel. La cena oficial se celebraría en el salón de gala y Selina tuvo que recorrer a todo su autocontrol para no saltar a la mesa que habían dispuesto en mitad de la sala y atiborrearse directamente de los platos de los estirados nobles y consejeros. Cordero asado con tomillo y lavanda, pato glaseado con salsa de naranja, faisán bañado en jugo de cebollas tiernas. No era justo la verdad. Shaol la había ubicado junto a una columna del patio. Cerca de las cristaleras, aunque no lleva el uniforme de la guardia real, negro con el bordado de un iberno dorado en el pecho. Sus ropas negras no llamaban la atención. Gracias al weird, estaban bastante lejos de los comensales como para que no oyeran los gruñidos de su estómago. Habían dispuesto otras mesas también, esas últimas ocupadas por la nobleza menor, que también había sido invitada a la cena y que se había vestido de punta en blanco para la ocasión. Toda la atención de los guardias, de los nobles, se centraba en la mesa presidencial, de la que el rey y la reina compartían con la corte más íntima. El duque Parrington, maldita bestia parda, formaba parte de los comensales y también Dorian y Roland, que charlaban con los privilegiados de la corte. Hombres que habían arrasado reinos enteros para pagar las ropas, las joyas y el oro que había en aquel salón. También era verdad que, en ciertos aspectos, ella misma no podía considerarse mucho mejor. Aunque Saelina no quería mirarle al rey, cada vez que lo hacía se preguntaba por qué el soberano se molestaba en asistir siquiera a aquel aburrimiento. ¿Pudiendo? ¿Cómo podía alegrar cualquier excusa? El monarca, por su parte, parecía el mismo de siempre. Tampoco a Saelina se le ocurrió pensar, ni por un momento que el rey fuera a revelar algo sobre sus verdaderos propósitos delante de toda aquella gente. Shaol hacía guardia junto a una columna que se erguía muy cerca de la silla del rey. Sus ojos saltaban de un lado a otro sin bajar la guardia en un momento. Sus mejores hombres estaban allí, todos elegidos a dedo por él mismo aquella misma tarde. No parecía entender que sería un suicidio atentar contra el rey y su corte en un acto público. Saelina había tratado de explicárselo, pero Shaol le había lanzado dagas con la mirada y le había pedido que no causara problemas. Menuda ocurrencia. Eso también sería suicida. Cuando la cena terminó, el rey se levantó y se despidió de sus invitados. La reina Jordina lo siguió sumisa y en silencio. Al exterior del salón de gala, el resto de invitados se quedó allí, ahora pululando de mesa en mesa, mucho más relajados que cuando estaba el rey. Dorian se había puesto en pie y Roland lo había imitado. Charlaban con tres cortesanas guapísimas. Roland hizo reír a las chicas que se roborizaron tras sus abanicos de encaje. Una sonrisa asomó en los labios del príncipe. No era posible que a Dorian le cayera bien su primo. La sensación de Saelina solo se basaba en el relato de Shaol y en un pálpito perú. Los ojos color verde esmeralda de Roland le producían tal desconfianza que habría querido llevarse a Dorian bien lejos de aquel sujeto. El príncipe también estaba jugando con fuego. Comprendió. Como príncipe heredero, debía escoger con cuidado sus amistades. Quizás lo comentase con Shaol. Saelina frunció el ceño. Hablarlo con Shaol resultaría largo y engorroso. Sería preferible que advirtiese a Dorian aquella misma cuando acabase la cena. Había decidido dejarse de romanticismo con él, pero eso no significaba que no sintiera cariño por Dorian. Pese a su fama de mujeriego, tenía todo lo que se le puede pedir a un príncipe. Era inteligente, guapo, encantador. ¿Por qué Elena no le encargaba sus misiones a él? Seguro que Dorian no sabía lo que se proponía a su padre. No, no se comportaría como lo hacía de haber sabido que su padre albergaba siniestras intenciones. Y tal vez fuera mejor que nunca llegar a averiguarlo. Fueran cuáles fuesen los sentimientos que le inspiraba el príncipe gobernaría algún día. Y era muy posible que su padre le revelase la fuente de su poder para obligar al príncipe a decidir qué clase de gobernante quería ser. Pero Saelina no pensaba precipitar en ese momento. Dorian aún no tenía que elegir. Y ella solo podía rezar para que, cuando lo hiciese, optase por ser mejor monarca que su padre. Dorian sabía que Saelina lo estaba mirando. ¿Sabía? Se había pasado toda la insufrible escena observándolo a hurtadillas. Claro que también volvía la vista hacia Chaot. Y cuando lo hacía, su cara se transformaba. Su expresión se tornaba más cálida, más contemplativa. Apoyada contra una columna junto a las puertas del patio, Saelina se limpiaba las uñas con una daga. Gracias al güel que su padre se había ido porque Dorian estaba seguro de que, de haberla visto, la habría despellejado allí mismo por atreverse a hacer algo así delante de sus invitados. Roland le dijo algo más a las damas que los acompañaban, cuyos nombres Dorian había olvidado al momento. Y ellas se echaron a reír. Saltaba a la vista. Que su primo rivalizaba con él en encanto. Y por lo visto la madre del chico lo había acompañado en su viaje al castillo para ayudarlo a buscar novia. Una joven con tierras y capital suficientes como para aumentar las influencias de Mea. Dorian sabía, sin necesidad de preguntarle a su primo, que hasta la misma noche de bodas Roland sacaría el máximo partido a las ventajas de vivir en el palacio como joven señor. Viéndolo coquetear con esas chicas, Dorian no sabía qué hacer, sin darle un puñetazo o marcharse de allí. Pero el príncipe llevaba demasiados años viviendo en aquella tediosa corte, como para hacer nada más que mostrarse mortalmente aburrido. Volvió a mirarse a Elina, pero ella estaba pendiente de Shao, quien a su vez tenía los ojos puestos en Roland. Al notar que Dorian le prestaba atención, la asesina le devolvió la mirada. Nada, ni un amago de emoción. Dorian se enfureció tanto que tuvo que hacer esfuerzos para controlarse, sobre todo al ver que ella desviaba la vista otra vez. La desviaba hacia el capitán y la dejaba allí. ¡Ya basta! Sin despedirse de Roland. Ni en las chicas, Dorian salió como un vendaval del salón de Cala. Tenía cosas mejores y más importantes que hacer que preocuparse por los sentimientos de Zahedina a ser su amigo. Era el príncipe heredero del mayor imperio del mundo. Toda su existencia estaba consagrada a la corona y al trono de cristal, que alguien algún día heredaría. La asesina había puesto distancia a causa de aquella corona y de aquel trono, porque ansiaba una libertad que él nunca podría darle. ¿Dorian? Alguien lo llamó cuando llegó al pasillo. No tuvo que volverse a mirar para saber que se trataba de Zahedina. La chica llegó a su altura y echó a andar al mismo paso vivo que él había adoptado sin darse cuenta. Dorian ni siquiera sabía a dónde iba, solo que necesitaba salir del salón de Cala. Zahedina le rozó el codo y el príncipe se dio por regodearse en el contacto. —¿Qué quieres? —preguntó. Dejaron atrás el bullicio y ella le dio el brazo para que radújese la marcha. —¿Qué pasa? —Queda hacer pensar que pasa algo. ¿Cuánto tiempo lleva suspirando por Chaol? Habría querido preguntarle. Maldito fuera Dorian porque aquello le importara. Maldito cada momento que había pasado con ella. Parece como si estuvieras a punto de atizarle a alguien un manporro. Dorian enarcó una ceja. Ni siquiera le había fruncido el ceño. —¿Cuándo se enfadáis? —explicó ella. —Vuestra mirada se vuelve fría, gélida. —No me pasa nada. Echó a andar y Zahedina lo siguió. —A donde quiera que fuera. A la biblioteca —decidió Dorian, doblando un recodo. A la biblioteca real. —Si tienes algo que decir —empezó a decir el príncipe con lentitud. Deliberada mientras hacía esfuerzos por contener la ira. —Dilo. No confío en vuestro primo. Dorian se detuvo. El iluminado pasillo estaba desierto. —Ni siquiera le conoces. —Llamadlo instinto. —Roland. Es inofensivo. —Puede que sí y puede que no. —A lo mejor está aquí con alguna intención que ignoráis. —Y soy demasiado listo como para convertiros en un campeón en la partida de nadie. —Es de Mea. —¿Y? —Pues que Mea es una ciudad pobre e insignificante. —Tiene poco que perder y mucho que ganar. —En esas circunstancias la gente se vuelve peligrosa e implacable. —Si se puede... —O se utilizará. —Igual que Mea utilizó una asesina. —¿Una asesina de Endovir para convertirse en campeona del rey? —Zahelina apretó los labios. —¿De verdad pensáis eso? —No sé qué pensar, Dorian. —Dio media vuelta. —¿En ese momento Zahelina? —gruñó. —Literalmente. —Bueno, pues dejad que os diga lo que yo pienso. —Dorian, creo que estáis acostumbrados a salir como la vuestra. —Y solo porque por una vez en la vida no conseguisteis lo que creías, el príncipe se giró rápidamente hacia ella. —Tú no tienes ni idea de lo que yo quería. —Ni siquiera me diste la oportunidad de decírtelo. —Zahelina puso los ojos en blanco. —No voy a tener esta conversación ahora mismo. —He venido a advertiros de vuestro primo. —No es trigo limpio, pero salta a la vista que os trae sin cuidado. —Así que no esperéis que acuda en vuestro rescate cuando no seáis más que una marioneta en sus manos. —Eso si no lo sois ya. —Dorian abrió la boca para replicar, tan furioso que habría podido estampar el puño en la pared más cercana. —Pero Zahelina ya se alejaba a paso vivo. La asesina se detuvo ante los barrotes de la celda de Galtain. —Rompieron. —¿La dama? —Antaño hermosa estaba currucada contra la pared con el vestido sucio. —Y la melena enmarañaba. Tenía la cara hundida entre los varazos. Pero Zahelina alcanzaba a ver el brillo sudoroso en la piel y el tono grisáceo de su tez. Y aquel hedor no había vuelto a verla desde el día del duelo. Desde que Galtain había envenenado el vino de Zahelina con acónito sanguino para que muriera a manos de Cain. Después de vencer al asesino, Zahelina se había marchado sin presenciar el derrumbe de Galtain. De modo que se perdió en el momento en que, sin darse cuenta, la dama había revelado a Lardit. Afirmando que su prometido, el duque Perrington, la había manipulado. El duque negó las acusaciones y Galtain fue enviada a las mazmorras a esperar su castigo. Por lo visto, dos meses después aún no sabían qué hacer con ella. O quizás a nadie le importaba. Hola, Galtain, dijo Zahelina con búsqueda. La joven levantó la cabeza y sus ojos negros relampaguearon al reconocerla. Hola, Zahelina.